¿Qué es el patrón de arrastre de sangre? Lo que hicimos aquí, hicimos una simulación de cómo se puede ver en un caso de homicidio las manchas de sangre que quedan en una escena, en primer lugar vimos con los estudiantes los distintos patrones que deja la sangre a diferentes distancias, en primer lugar a 15, a 10 y a 15 centímetros, dependiendo la distancia va a dejar un patrón en una escena del crimen. También vimos lo que es el arrastre, básicamente aquí hicimos un simulacro de hacer el arrastre con huaype y con sangre o pintura de agua. Nos deja un patrón donde podemos ver claramente dónde inicia el patrón y dónde termina. Y posteriormente hicimos una práctica que consiste en ver el goteo, la salpicadura que genera, por ejemplo, al derramarse la sangre dentro de una caja protegida. En este caso, licenciado, también los estudiantes han venido aprendiendo otro tipo de laboratorio, como los patrones de estrangulamiento, levantamiento de huellas, dactilares, entre otros. Sí, realmente la logística del laboratorio para los estudiantes de primer semestre de criminología, criminalística, pues consiste en fortalecer y enseñarles básicamente los laboratorios que deben ellos de tener dentro de su currículum para poder desempeñarse posteriormente como profesionales. Efectivamente hicimos la cadena de custodia, las huellas dactilares, el levantamiento de huellas. En otro semestre hicimos la toma de ADN y hoy culminamos este laboratorio con los patrones de salpicadura. Finalizamos, licenciado, no sé si quiere dar a conocer algo más a la población. Únicamente seguir contribuyendo en la formación de los estudiantes para que posteriormente sean profesionales que puedan desempeñarse dignamente y profesionalmente en su profesión. Esto puede contribuir para que se haga una investigación adecuada y poder resolver un caso criminal.